Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Seguimos con nuestra serie de entrevistas a los deportistas paralímpicos que, bueno, ya están empezando a ver la luz al final del túnel porque, bueno, empiezan los entrenamientos individuales y poco a poco todos lo deseamos volver a esa ansiada normalidad. Hoy nos acompaña un auténtico campeón. Estará en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio. Viene de ser subcampeón del mundo en Dubái y se trata del valenciano Héctor Cabrera. Héctor, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, Isra? Muy bien. Bueno, pues en primer lugar comentarte o que nos comentes, mejor dicho, cómo estás llevando el confinamiento durante esta época de pandemia y cómo va a ser la vuelta a los entrenamientos. Bueno, pues como están diciendo los médicos y los que realmente saben de todo esto, la vuelta va a ser poco a poco. Va a ser escalonada, sobre todo. Va a ser, pues bueno, vamos a disfrutar un poquito de lo que tenemos aquí, que es la playa. Vamos a hacer ejercicios específicos en la playa y vamos a intentar mejorar aspectos que tenemos más flojos de cara a la participación de los Juegos, que es lo realmente importante. Además de mantenerte en forma en estos días de confinamiento, de entrenamiento en casa, bueno, me han dicho que eres un auténtico manitas y que te has preparado absolutamente de todo para poder entrenar en casa, incluso para poder lanzar, que ya me parece extraordinario. Sí, bueno, tengo la suerte de que mis padres viven en un pueblecito pequeño y tenemos una casa con jardín allí. Y a partir de ahí, pues bueno, me fui allí con mi familia cuando empezó todo el coronavirus. Fui con mi pareja, fui con mi hermana, fui con mis padres, mi abuela también está allí. Bueno, la verdad es que somos una gran familia allí dentro, metidos. Y bueno, pensando un poco con mi padre a ver lo que podíamos hacer para ver cómo podíamos mantener. Estamos hablando de la primera semana cuando aún no sabíamos ni si se suspendían los juegos o no. En nuestro caso, pues bueno, empezamos un poco a pensar qué podíamos hacer. En la primera semana también se pusieron en contacto con nosotros el Comité Paralímpico Español, que desde aquí doy las gracias porque sin ellos todo esto no hubiera pasado tan fácil. Nos mandaron material de entrenamiento, unas pesas y unas barras que para mí fue primordial. Y luego en la parte del jardín puse una especie de estructura de hierro donde puse una lona. Y bueno, pues por lo menos para poder hacer lanzamientos con unas pelotas que solicité por internet, ya con eso yo ya tengo bastante. Obviamente no es lo mismo que lanzar una jabalina, pero sí que es suficiente como para mantenerme, bueno, como para mantener una línea técnica. Y has mencionado el tema de los juegos, que cuando empezaste todo esto no se sabía si iban a celebrarse o no. Finalmente se han desplazado, se han aplazado al año que viene, a 2021. ¿Qué te pareció esa decisión y cómo encara un deportista esta nueva situación cuando, claro, había preparado un ciclo de cuatro años justo para este mes de agosto-septiembre y ahora todo eso se tiene que desplazar un año más? Bueno, pues al principio la verdad es que no fue fácil, fue frustrante. Pues porque lo que decías, llevas cuatro años separando todos los juegos, son años muy importantes. Además te juegas muchas cosas, no solo lo que es deportivamente hablando. A partir de ahí, pues bueno, al principio ya te digo, fue un poco frustrante y sobre todo cuando ves que tus sueños se van escapando. Pero luego cuando ya empiezas a pensarlo en frío, ya empiezas a pensar que realmente esto es muy importante, de que las personas o el ser humano va por delante del deporte y que el deporte puede tener una pausa de un año más, que tampoco pasa nada. Y ahora pues bueno, hay que adaptarse a la situación. También es verdad que no era justo para todo el mundo que igual unos países estuvieran entrenando y otros países no. Incluso ya estamos viendo ahora de que igual hay países que en septiembre estarían afectados del COVID y igual España no. Entonces no sería justo y no sería deportivamente hablando correcto, ni mucho menos con los valores que demuestra el deporte. Has hablado precisamente de la salud y creo que tú eres una persona que mira mucho por eso. Es decir, sigues unos hábitos saludables de manera muy constante. Eres muy, no sé si puntilloso es la palabra, con el tema de la nutrición. Bueno, sí que es verdad que me gusta mucho, me gusta mucho cocinar, es verdad, y me gusta mucho sobre todo experimentar con recetas nuevas que me dan. Ya llevo muchísimos años yendo a un nutricionista, un nutricionista profesional, y la verdad es que sí que soy, vamos a decir, un poquito quisquilloso con eso, porque me gusta controlarme, pero también es verdad que me gustan momentos de locura donde irme y comerme una hamburguesa o comerme una pizza y sin ningún remordimiento. También es verdad que mi deporte no me exige estar en un punto de forma de 90 kilos exactos. Sí que es verdad que mi deporte me puede permitir un poquito de flexibilidad con esas cosas. La comida asiática también es una de las cosas que te gustan, ¿no? También, también me encanta. La comida asiática me gusta, la india me gusta, la mexicana me gusta, bueno, me gusta todo tipo de comida. Y la gente que me conoce sabe que soy muy comilón y que me gusta comer desde todo y sobre todo probarlo todo. Oye, una cosa porque estaba anteriormente echando un vistazo a películas y demás, películas de superhéroes, y te leía en redes sociales que para ti solo hay un superhéroe, que es tu padre. Bueno, no es exactamente así, pero sí que es verdad que es un pequeño, bueno, un pequeño no, es un gran superhéroe, pero realmente mi padre es muy maritas, es el pensante de la familia porque a él le encanta, le encanta todo eso. Pero achacaría más un superhéroe a mi abuelo. Mi abuelo para mí fue un realmente superhéroe, es el que creo, pues bueno, es el que creo esa gran familia y sobre todo el que me transmitió muchos valores de los que hoy en día pues sigo manteniendo en mi día a día. Así que bueno, diría que en mi casa, pues bueno, somos un poco de padres, puedo decirlo así. En el mundo del deporte, aparte del atletismo, ¿cuáles son los deportes que más le atraen a Héctor Cabrera? Porque creo que no eres muy futbolero, pero creo que sí el baloncesto te llama la atención porque aparte tienes un vínculo familiar con el básquet, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Mi prima, en mi caso, es la que juega en el equipo del Valencia básquet femenino y bueno, pues están ahí arriba, ¿no? El año pasado ya quedaron cuartas o quintas y este año estaban terceras y esperemos que lleguen a la final y que ganen la liga, ¿no? Lo tienen difícil pero no imposible, pero bueno, esto es el deporte, ¿no? Al final pueden pasar cosas extraordinarias y hay muchísimos deportes. A mí siempre me ha encantado el deporte, todo tipo de deporte y uno de los deportes que más echo de menos es el esquí y hoy en día, pues bueno, no puedo continuar y hace 10 años que no voy a esquiar, pero es otra cosa que he hecho muchísimo de menos y espero que algún día cuando acabe el deporte, pues me vuelva a enganchar. Hay una sintonía que dice la vida pirata, la vida mejor. Yo no sé si para Héctor Cabrera la vida mejor es la del Erasmus. Bueno, fue una experiencia increíble, tengo que decirlo, ¿eh? Fue inédito porque no hay muchísimos, o sea, no hay muchos deportistas de alto nivel que hayan podido ir a un Erasmus, pero bueno, a mí se me dio la oportunidad porque mi campeonato del mundo se retrasó muchos meses, porque normalmente se hacen en junio o julio y se hizo en noviembre, así que tuve la oportunidad de irme de Erasmus, de vivir una experiencia totalmente inédita, sobre todo para un deportista paralímpico y la verdad es que, ya te digo, fue increíble. Conocí a gente extraordinaria, italianos, alemanes, franceses, que hoy en día sigo en contacto con ellos, aprendí un idioma como es el italiano y la verdad es que estoy súper contento de la experiencia. Si algún día alguien tiene la oportunidad de ir, por favor, que vaya, que se atreva, que disfrute y que conozca muchísima gente y que conozca el mundo. Es extraordinario. ¿Y qué puedes decir de Roma? Bueno, el de Roma es una ciudad preciosa. Andes por donde andes, es una ciudad donde puedes aprender de todo. Hay historia, hay historia latente en esos mismos sitios. Puedes descubrir lugares que ni las mismas personas que viven en Roma no conocen. Leyendas urbanas, sobre todo, si aprovechas y hablas con la gente de allí, te cuentan historias que son extraordinarias. Y hoy en día, pues bueno, aprovechando los free tours que hay por todo el mundo, yo conocí cosas que, ya te digo, ni mi propio casero conocía, ¿no? Y son cosas increíbles, increíbles. Es preciosa. Hablábamos antes de superhombres o de superhéroes, ¿no? ¿Hacer una Spartan Race es de superhombres, de superhéroes? No, yo creo que no. La Spartan Race es una carrera, bueno, para mí un símil de vida, ¿no? Te vas encontrando obstáculos y simplemente los vas superando, los vas pasando y llegas al final, pues bueno, que pareces el rey del mundo, ¿no? Pero yo creo que lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Te voy a contar una anécdota, por ejemplo, de la Spartan Race, de mi primera Spartan Race. Fue la Spartan Night, que he seguido aquí en Valencia, que fue por la noche. Y además la hice porque mi intención era hacer algo contra gente que tuviera una situación parecida a la mía, ¿no? Que no vieran prácticamente y que se enfrentaran, ¿no? A esa oscuridad y a enfrentarse a obstáculos que apenas ven. Pues en mi caso, en esa Spartan Race fue un poco curioso porque yo me, pues bueno, conocí a una persona que es Cora, que es un youtuber. Y este youtuber estaba fastidiado del pie, ¿no? Estaba lesionado del pie y no podía correr. Y dije, bueno, pues no pasa nada. Aprovecho contigo. Yo también tengo la excusa y ando, ¿no? Durante toda la carrera. O sea, pues yo hice 8 o 10 kilómetros, no me acuerdo, y los hice andando. Y tardé dos horas y media, pero al final lo acabamos. Lo hicimos juntos, estuvimos hablando muchísimas horas, me hice amigo de él y hoy en día seguimos en contacto. O sea, que al final la Spartan Race es para todo tipo de personas. No es preciso que seas un superhéroe. Una gran competición, sin ninguna duda. En cuanto a competición, esto me lo vas a afirmar o a desmentir, ¿no? Me comentan que en algunos momentos eres pelín supersticioso y que hay una anécdota muy concreta en el Mundial de Dubái. Con el calor que hacía, te pusiste a competir con malla larga. Bueno, ya no creo que por superstición, sino ya más por comodidad, ¿no? Bueno, hace años competía con mallas cortas, sigo compitiendo con mallas cortas con el club, pero sí que es verdad que con el de España me gusta competir con mallas largas. Una por comodidad y dos porque, no sé, al final pienso que regulo mi temperatura de otra manera, ¿no? Intento, sobre todo en Dubái, hidratarme muchísimo, mantenerme fresco, mojarme la cabeza y estar lo más tranquilo y disfrutar al máximo la competición. Oye, ¿y qué supone para ti el haber sido pregonero de las fallas de Oliva? Bueno, pues fue una cosa extraordinaria, ¿no? Porque yo siempre he sido fallero de toda la vida. Ahora, por desgracia, por culpa de las competiciones, no puedo ser. Pero es una cosa extraordinaria. La gente que no sea de Valencia no lo puede llegar a entender. Pero bueno, que seas tú la persona pública que inicie una fiesta tan importante como es las fallas, te digo, es increíble. Subes encima del ayuntamiento, al balcón del ayuntamiento, dices cuatro palabras que para mí fueron, sinceramente, me las preparé y al final me puse tan nervioso que dije lo que pensaba, ¿no? Y la gente, la verdad, es que por lo que me dijeron, luego si es verdad o es mentira, no lo sé, por lo que me dijeron, les gustó porque fue natural, no fue muy preparado, ¿no? Y es increíble porque inicia es una de las mayores fiestas que hay en Valencia. Bueno, las fiestas, como todo, volverán en algún momento cuando retornemos a esta ansiada normalidad. La última ya porque, bueno, tienes que ir a entrenar, no te queremos robar más tiempo. Yo viví personalmente contigo el Mundial de Dubái y lo cerca que estuviste del oro, ¿no? De ser campeón del mundo. ¿Va a haber revancha? ¿Te vas a vengar en Tokio? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Estábamos para lanzar más. Y tengo que decir que en esa misma competición el primer lanzamiento no fue perfecto. El apoyo del pie izquierdo fue un poco raro porque no llegué plano al suelo, sino llegué canteado. Y me salió el tiro. Me vine arriba, me emocioné muchísimo. Lancé otros dos tiros por encima de 64 metros. Y mi entrenador, bueno, tanto mi entrenador como yo, estábamos, lo veíamos ahí, ¿no? Para la gente que no lo sabe, me quedé a 20 centímetros del oro. De 65 metros, 20 centímetros es nada. Es nada. Pero bueno, se quedó muy cerca y ojalá, ojalá en Tokio tenga la revancha que merezco. Pues yo desde aquí transmito a todos los que estén viendo la entrevista que si tienen que apostar, apuesten por Héctor Cabrera como campeón paralítico. Estoy seguro que lo van a hacer. Ojalá, ojalá, ojalá. Héctor, muchísimas gracias por este ratito. A seguir trabajando duro y esperemos vernos pronto en las zonas de entrenamiento, de las competiciones que es ahí donde más disfrutáis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ti, como siempre. Un saludo. Chao.